Miguel, ¿tu balance del partido de hoy? La verdad que sí, el equipo funcionando con la idea que uno tiene. Muy bien el equipo, haciendo el trabajo, recuperando la pelota muy rápido. Sabemos que son equipos que nos sirven porque tienen mucha movilidad, son muy chicos, son jóvenes más nuestra filial. Corren todos y nos sirve para tener la pelota, para saberla guardar. Y aún así el equipo se ve muy bien. ¿Cada vez encuentras más dinámica en el primer equipo? Sí, la verdad que se ve sólido, se ve dinámico. Cuando tenemos la pelota sabemos qué hacer con ella. A pesar de hoy de la presión del equipo rival que es muy dinámico, el equipo supo qué hacer con la pelota. Y bueno, terminas haciendo tres goles que son muy buenos. El cuadro titular, Miguel, hasta el momento ha cumplido, pero el cuadro de suplientes de repente no ha hecho el gol. Hoy, bueno, sí, la verdad que tenemos gente muy joven arriba. Hay dos chicos de 16 años, de 7 años. Sabemos que el que va a estar ahí peleando la posibilidad de jugar va a ser Zabala, que hoy se fue con la selección, con la sub-20. También sabemos que hay gente en la primera A que de repente si tenemos que echar mano de ella, como Miguel, como Bela, Arturo, sabemos que va a ser posible traerlos antes a ellos con los que yo tengo trabajando. No los he traído porque también ellos tienen que trabajar con su gente, con los que van a jugar. Entonces sabemos que ahorita la carencia en el segundo cuadro ha sido la parte de adelante, pero los chicos se están moviendo bien, son jóvenes, tienen muchas cosas que aprender todavía. Miguel, ¿se nota la diferencia cuando no hay tanto tiempo en la pretemporada a este momento? Es obvio, además cuando los cambios fueron muy bruscos. Nosotros no hicimos todo el cambio de la delantera y no ponemos tiempo para trabajar. Hoy que también hacemos un cambio radical en el equipo, pero tienes dos meses para trabajar. Un mes de, trabajamos casi 20 días de físico, de preparar físicamente muy bien al equipo. Y vamos a tener un mes de partidos de preparación. Me parece que el equipo tiene que llegar no al 100%, al 1000%. En la lucha deportiva, Miguel, ¿tu lado derecho estás batallando para encontrar tu mejor posito en cuatro jugadores? Es que la vez pasada Severo entró de inicio y le costó, hoy Diego arrancó de inicio y también le costó, pero los dos han entrado bien haciendo las cosas, me parece que están disputando. Y también lo de saber que Severo, Jona y el mismo Zavala me tienen que cumplir los minutos. La famosa regla esa que no está uno de acuerdo, pero bueno, pues al fin de cuentas hay que cumplirla. ¿En el torneo alternarían los porteros? No lo sé, no lo sé, digo, hay que pensar en la regla. Pues obviamente para la gente, si Severo no llega a recuperarse al 100% de las dolencias que trae, pues va a tener que arrancar Jona en algunos partidos para cumplir la regla. Pero no nada más para cumplirla, Jona también atravesa un buen momento. ¿Pero se puede decir que Abreu está teniendo un mejor momento en esta pretemporada que Carlos Ochoa por los goles? Me parece que estamos conscientes que Abreu es un tipo que por ahí no aparece mucho, que está haciendo un gran sacrificio, pero por ahí no te aparece mucho, pero cuando aparece la manda a guardar y Ochoa está haciendo un poquito más de sacrificio, está picando los espacios, está reteniendo la pelota, sacándole de gente a Sebastián, pero también ha sido muy importante. Mientras se vayan acoplando van a llegar los goles, hoy el primer gol lo hace a pase de Abreu, lo hace Ochoa. Entonces me parece que si el equipo se sigue moviendo de esa forma, en cualquier momento van a explotar los dos, van a hacer goles. Hoy Ochoa tiene dos o tres mano a mano, desafortunadamente no ha estado todavía en el timing o en el ritmo de poder concretar, pero ahí va, ahí va la cosa, va bien. ¿Te preocupa la situación de lo que tienes en la banca para cuando tengas que hacer modificaciones en el campo? No, 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 la verdad es que hoy más que nunca tengo un cuadro muy completo, hoy más que nunca estoy más tranquilo que nunca porque tengo un cuadro muy, muy completo. Según lo que viste el día de hoy, ¿qué te va a seguir mejorando el equipo? Pues yo creo que tenemos que seguir teniendo conciencia de que la pelota tenemos que seguirla teniendo más tiempo, de repente nos aceleramos, entramos al ritmo de los jóvenes, de querer luego, luego tirar la pelota para adelante. Tenemos que seguir pensando que el equipo tiene que seguir trabajando con la pelota en los pies. ¿Una media de comprensión? Yo a Chuy cada día lo veo mucho más conectado en eso, en recuperar y en darme la salida que el equipo le tiene que dar. Yo creo que está acoplándose al 100% de lo que pretendemos. Me parece que ha captado perfectamente bien que arrancando de atrás le alejas a los contenciones, le alejas a la gente que marca más y tiene mucho más conciencia para poder tener la pelota. ¿Los seis goles de Abreu en la temporada que te dice? Me dice que trajimos al jugador indicado, nada más. ¿Otunidad? Y por ahí está siendo contemplando continuamente con Miguel, algo que ya para el inicio da una oportunidad. Bueno, él lo ha dicho, que va a haber una competencia muy sana entre Cristian, Charlie y yo. Él está probando, la verdad. Tratamos de hacerlo lo mejor posible, los tres, para que el equipo esté bien, que es lo más importante, que el equipo se siente seguro atrás, que decida a quién meter porque es muy difícil a quién poner y no porque andemos mal los tres. Entonces, es buena esa competencia que hay. Sí, es importante que nos den esa confianza a los jóvenes y uno como joven aprovecharla. Estamos tratando de hacer lo mejor posible para bien del equipo. ¿Hoy la competencia a la vez más cerrada que en otras tres temporadas? Yo creo que sí, hoy creo que la competencia como la ha hecho el profe Miguel es más cerrada que antes. Hoy todavía no hay un portero titular en el equipo, todos estamos trabajando para ser el portero titular. Entonces, el que decida el profe Miguel es el que va a estar bien. ¿El hecho de la edad puede ser un factor que determine también? Pues también, yo digo, aparte Cristian, nos lleva mucha experiencia, tanto a Charlie como a mí, pero eso no es factor para que nosotros hagamos el mejor trabajo dentro de la cancha. ¿Cuál fue un partido de preparación más que se rescata el día de hoy? Creo que hemos hecho un buen partido, un buen entrenamiento. Trabajando muy bien en la parte defensiva para que no nos creen situaciones de gol y arriba seguimos estando de la misma manera como lo veníamos haciendo, llegando con mucho peligro y compartiendo a bolas. ¿A comparación de los otros dos partidos se ha mejorado? Sí, creo que vamos bien. Creo que, o me parece que el técnico estaba un poco preocupado por la recuperación de pelota y cuando no la teníamos hemos mejorado bastante.